La espera ya casi termina para los residentes de la isla y es que en solo dos días, Island Market IGA, el primer supermercado de la isla, abrirá sus puertas. La tienda estará localizada en la Plaza Balli Center junto con cuatro negocios más. Eso queda entre el Boulevard White Cap y Park Road 22. La obra de construcción comenzó hace cuatro años, pero se retrasó debido a las inclemencias del tiempo, incluyendo huracanes y también por la pandemia.